Bueno mi gente, toro a la calle, lunes 22 de abril, oiga yo me levanto cada día motivado a ayudar a la gente después de ese evento ayer tan, tan magnífico hermano, de los animalitos, perritos, tanto regalo que se dio uy, que bien, bacano Jonathan, lo felicito padre y lo admiro y lo sigo apoyando, ya llamaron los otros de todas partes bastaron, después ayudarle y colaborarle, todo por mis animales, madres, cabezas de hogar, niños, ancianos los que me conocen en la calle saben como soy yo, toro a la calle, muchos no me quieren, hablan mal pero porque, no sé, pero el trabajo mío es bueno, bueno seguimos y sigo motivado, tengo aquí un escudero los míos que andan al lado mío, tienen 25 de estas, 25 capas, saquitos de estos, vean, ahora aquí están todo frío está para brujilas, los barcos de brujilas y los regaló brujilas, ya verán cuál es brujilas entonces cuál es la dinámica, la dinámica es por la misma red, yo le voy a decir que él separe la gente y me diga este, este, para que aquí no, cuestión de rosquita, a mí no me gusta y lo importante es que llegue a las personas que lo necesitan, hombre, ahorita empieza todo el mundo porque yo tengo muchas, no, dame una que bonita, no, si usted la necesita, no las pida y no la necesita, pana si la necesita, es lo mismo lo del medicamento, yo quiero hacer el puente del que tiene el medicamento con el que no tiene, si me entiendes, así lo hacemos y así me quitan un poquito más de trabajo bacano estar con todo el mundo, es una botica, vale, va a hablar y va a un video, que todo el mundo quiere el video esto es chévere, bacano, eso va, pero yo estoy muy ocupado, si me entiendes, entonces estoy tratando de moverlo por las redes el whatsapp mío es 315-605-898, muchos lo tienen, no, porque yo soy público entonces escriban, yo le pongo el contrato de que necesitan algo, pídanlo por ahí, yo trato de solucionarlo todos no lo podemos porque desafortunadamente usted sabe que a mí me toca así, moverme, moverme ahora todo el mundo quejando, no, que jo líder, es que yo no sé qué, que estuvieron allá y no van cara a todo pero yo no sé qué, pero no lo sabemos, muchos llegan, pero ahí es donde yo voy, para qué se vende por 20 mil pesitos 10 mil pesitos, ahí ya, yo ya qué, ya pagaron eso ya, no le da lo mismo, dale cala a usted o no los que verdaderamente somos del pueblo, seguimos trabajando, por el pueblo, como decimos nosotros y esto está funcionando, si usted lo tiene y alguien lo necesita, venga, son ideas mías y pues son buenas hermano y ha funcionado mucho, pues de torero yo mando los contactos, me mandan, necesita tal cosa, llegue allá a todos los emprendedores que les estoy colaborando con sus videitos y todo, créanlo, ahí había más de 50 emprendedores y se les dijo que torero la calle iba a estar en cada punto, créanlo que iba a estar en cada punto pero ténganme paciencia, porque ya por ahí ya empezaron, ve torero hoy mañana, ténganme paciencia poco a poco, vamos a hacer la gestión, torero la calle, el amigo del pueblo sigamos siendo amigos y colaboramos a la gente, hombre, el que necesita, muchas cosas no son del dueño y no el que la necesita, suelten de eso, hombre, tanta cosa guardada que tienen en sus casas todos los que tienen guardado, que lo necesite otro, regálenlo, apórtenlo y verás que siente ese corazoncito lindo, papá, se los dije, torero la calle siganme apoyando en todas las redes, torero la calle, vamos a ir del pueblo para el pueblo, papi vamos a cambiar esto como sea, y esos líderes que le escondieron, ustedes mismos lo están diciendo ¿qué líderes van a hacer? si no le dan caraña a la gente, hombre, piensen piensen, quiénes son verdaderamente los líderes que le sirven a Colombia el cambio estamos repegados, torero la calle